A ver qué futuro tiene esta propuesta. Es interesante, pero de todas maneras se va a prestar para que por un lado se diga sí y por el otro, quién sabe. Licencia a cada trabajador o trabajadora sexual. Trabajo no asalariado. Trabajo, cuotas por permiso, padrón confidencial y hasta seguro de desempleo para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual en la capital. Proponen emitir licencias acompañadas de derechos laborales y lineamientos. Busca ser aprobado dentro de la ley del trabajo no asalariado que sea otorgado sin intermediarios, así como un seguro de desempleo. Pues no podrán laborar en algunos puntos, se señala, como estaciones del metro, mercados, camellones, accesos a lugares de espectáculos públicos, entradas de estacionamientos, zonas de hospitales, escuelas y clínicas. Héctor, ¿eso podría evitar la extorsión a la que son sometidas y sometidos a veces por policías o por algún otro sector? Trata. Sí. ¿Podría ser? ¿Podría evitarlo? No es trata, es extorsión. Ajá. Sí, claro. Entonces sí, que lo hagan. Otra vez siempre encontrarán la manera de decir, uy, su permiso no está bueno, se me hace que no lo ha renovado, o este no es su zona. Ahí hay una escuela. Allá, sí. Yo recibí en Radio Unam varias veces a varias mujeres y dicen, no hay mayor lacra para nosotros que la policía. Pasa la patrulla de Sian prácticamente ya con la manita abierta, esperando. No tenemos peor lacra o peor maldición que la policía. Ya después hablaban de proxenetas, hablaban de madames. Qué bonito se oye, madames, cuando uno les decía. El puro principio era el mismo. Y, pero primero, los policías. Ha habido siempre zonas de tolerancia, o rojas, como se les quiera llamar. Abiertamente, hay una calle de Sullivan aquí que tiene fama imperecedera ya, y va a seguir, yo creo. Luego hubo otra calle que fue destinada para ejercer también esa labor. Por favor, le tocó a Colosio. Sí, muchas gracias. La calle de Colosio. Y antiquísima la calle del órgano. Ándale, pero si la Merced. Bueno, toda la Merced. Bueno, se ve una que otra vendedora de otros productos, se ve uno que otro marchante, pero las mujeres allí, vendo placer a los hombres que vienen del bar. Pero tenía la característica de que ahí llegaban a la Merced, por eso nació, a entregar sus productos, que venían de diferentes puntos agrícolas del país. Entonces llegaban y vendían la carga. Así que estaban ya con la billetiza en la mano. Entonces hubo momentos en que hasta algunas de las bodegas fueron utilizadas para el propósito. Y pululaban en este tipo de cuevas prácticamente, con cortina de acero. A mí me sorprendían por eso dos historias. Una, ¿tienes radio? Que le decían a alguien. Pasa, güero, tengo radio. Y el güero era prieto, prieto. Pero pasa, güero, tengo radio. Esos y los que llevaban a la central de Abasto un trailer, abrían la parte de atrás, salía una cortinita de canicas roja, prendían la luz y entonces los clientes se asomaban, ponían unas escaleritas para la puerta de atrás y empezaban a entrar y a salir hombres. ¿Quién sabe a qué? ¿Y cómo parece tan lejano aquel famoso carrusel que hablaban ahí, justo en la Merced, en una callecita tan escondida? Todavía está, San Pablo. Pero que a la fecha sigue funcionando de la misma manera y hay varios locales de cosas de cocina y demás, unos ventanales, que es todo un espectáculo ver lo que ocurre ahí, cómo se aglomera la gente, pero todos muy en orden formaditos y viendo ahí la pasarela de las muchachas. Las Vizcaínas fue otro punto aquí muy popular en cierta época. Chamón en la Condesa era. Pero Sullivan tiene mucha, mucha respetabilidad. Tienen a un lado a la madre el monumento. Sí, se refugian. No llegan hasta la madre. No, pues, no, entonces un poquito antes. No pueden trabajar. Ahí tenemos Tlalpan también, que está perfectamente acondicionado con lo necesario. Pero ahí tiene una característica extraña. Esto no me lo dijeron ellas. Alguien me lo dijo. No, no, no. Me dijo, ellas se quejan, allí no de los policías, sino de la competencia varonil. Digamos varonil, que esa competencia les tumba las buscas. Había otro lugar, se llamaba Mexicalzingo, que da atrás de lo que es la Santa Veracruz, y el Museo Franz Mayer. Ah, sí. Esa zona era. Pero era. Zona roja, terrible. La calle 2 de abril. Toda esa calle. Ahí andaba la, que llamaban el fantasma del correo. Ah, sí, era. 2 de abril, exacto. Pero eso tiene, yo creo que como 100 años. Fácil. Es muy interesante. Ojalá, ojalá puedan llegar a un acuerdo. Ojalá les puedan dar la oportunidad. No, no las van a quitar. No las van a tener que seguir trabajando. Pero sí estaría muy bien que las organizaran, que les dieran la oportunidad de defenderse entre los policías, ante los clientes, de que tuvieran atención médica. Porque eso no solo protege a las mujeres que trabajan de eso, también protege a los clientes que reciben sus servicios. Al tener un control sobre todo eso, que de todos modos no lo vamos a erradicar los hoteles y un montón de negocios viven de eso. Y hasta la iglesia católica dice, es un mal necesario. Sí. Así que... ¿Dónde dice eso? Ah, pues... ¿Hay un letrero? No, no, no. Lo dice cuando lo bautizan a uno. Acuérdate. Acuérdate que... Fíjate que curioso. Las culturas más antiguas del mundo, Grecia, China, la India, tenían sus grupos perfectamente organizados y protegidos por los gobiernos. Y eran aceptados como parte de la sociedad. Y no había ningún problema. Entonces, nuestra mente es la que distorsionó todo eso. Porque desde la más remota antigüedad existe. Y desde la más remota antigüedad funcionaba perfectamente organizado, protegido, en todos los sentidos. Bueno, la primera saga de la historia, la de Gilgamesh, habla en Sumer de ellas, que se llamaban hieródulas. Las hieródulas, pero de tal manera eran respetables que hubo un monstruo enviado por un mal dios. Entonces, era mitad hombre y mitad monstruo, y le mandaron, le echaron una hieródula. Con eso, ocho días, y el monstruo ya era hombre. Y fue un grandísimo, se llamaba Enkidu, o Enkidu dicen otros. Y este hombre, en ocho días la hieródula lo dejó, pero suavecito, suavecito. Y el orden que tenían en esas casas, sobre todo los asiáticos, permitía que no hubiera la transmisión de enfermedades. Permitía el orden para que no hubiera peleas ni muertes por ese tipo. Pero sobre todo, les garantizaba a ellas una vida. Es decir, tenían jubilación. Una vez que el negocio ya no daba para ellas, se iban a vivir a un lugar con su renta asegurada. Y aquí, en nuestra raíz indígena, era respetable, la alegradora, era respetable. Y Garibay, el padre Garibay, y también el hombre que está muy enfermo, ¿cómo se llama? León Portilla. León Portilla, recogen poemas bellos, en donde le dicen flor de maíz. A la alegradora la chulean mucho. Y como les digo, también en las crónicas de los guerreros mexicas, llevaban con ellos muchas alegradoras, para que en el pueblo que conquistaban no hubiera violaciones. Tenían a ellas, y las más bellas eran para los más valientes. Pues Mario Vargas Llosa, en Pantaleón, y las visitadoras. Es también este grupo, ¿no?, que iban a desahogar, a alegrar, a visitar a... Las geishas. Las geishas. Que no sabe uno dónde termina y dónde empieza la frontera que divide de entretenimiento a lo que sigue. Marta Gutiérrez Vázquez de Iztapalapa tiene 64 años. Tomás Mojarro, no diga tonterías. ¿De dónde saca que la iglesia acepta la prostitución como un mal necesario? Claro que sí. Lo dicen los que se llaman, bueno, Tomás de Aquino y Agustín de Ipona. Hablan de esa... Agustín porque lo probó. Agustín era levemente pervertido hasta que se convierte filósofo y luego santo. Y ahora son padres de la iglesia. Es curioso para decir tonto a un individuo se necesita ser tonto. No pensar cómo ha llegado a saber que la iglesia lo toma como mal necesario. Muchos... Dijo Hamlet a Horacio, su gran amigo, en este mundo hay cosas que el sabio no se imagina. El más enterado, el más sabio, no se imagina. Hay misterios. Pues este es uno de esos, de esos misterios que la iglesia católica diga, pues es mal necesario. El ganador del premio Nobel tiene un libro que les dedica con toda claridad. Con sus memorias. Tristes. Pero creo que también el protagonista de esa historia que se refieren habla de las mujeres de ese tipo. ¿El último libro de García Márquez? No, yo hablo de la Biblia. El protagonista de esa historia también habla de esas mujeres y dice, si son buenas. Deja que se acerquen a mí. No, dice, consíganse una. Se le brincó el capítulo a Mario. Dice, consíganse una porque son buenas. Convivía con ellas. Que son buenas parejas. Se hablaba de que María Magdalena era una mujer libre y en un momento derramó aceite perfumado en la cabeza del señor. Y dijeron, qué desperdicio. Dejen, yo me voy a ir. Dejen que lo haga. Estas mujeres y la alaba. Y cuando se supone también, no se supone, se dice que cuando en el Calvario, rumbo al Calvario, una mujer pía, le secó la sangre y el sudor del rostro, se le quedó impreso. Era una mujer de estas. Verónica. Aquí un poeta y cantor dejó escapar estas palabras. Ven de caro tu amor. Y hizo bien a todas porque en serio subieron sus dispendios. Oye, si eran 50 pesos, pues ya son 60 de aquel entonces. Entonces, sí, la aventurera vendió más caro su amor a partir de esa exhortación que hizo el flaco de oro. Gracias. 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 Gracias.